¿Qué es la tragedia de Mayerle? Antes tenía dos hijas. Lo bautizaron Rodolfo, que era el heredero del trono de Austria-Hungría. Bueno, hasta mediados del siglo XX, Sisi, la emperatriz, era conocida, pero no tanto. Pero después vinieron las películas, esas del señor Mariska, que fueron creo que tres. Sisi, Sisi emperatriz y el no sé qué de Sisi, creo que el destino de Sisi. Todas con Romy a Schneider, bien. Parece que, volvamos a Rodolfo, ¿no? El hijo varón del emperador. Rodolfo era un niño débil, pero el emperador calificó a su hijo como magníficamente constituido y muy fuerte. Hasta entonces, como hemos dicho, Sisi había dado a luz dos hijas, y cuando nació Rodolfo, la mamá del emperador Francisco, Francisco José, ¿no? La archiduquesa Sofía, que era una vieja metida, ya la tengo entre ceja y ceja, no permitió que Sisi se ocupara del recién nacido. Fue entregado a la baronesa de Belden para que lo educara hasta los seis años. Toma este bebé y dice, educámelo hasta los seis años. Después el chico pasó a depender del general Gondrecourt, que era famoso por una rigidez que se parecía más al ensañamiento. Bueno, la cuestión fue que, en cuanto pudo emanciparse de sus cuidadores, apareció en el joven Rodolfo un odio tremendo hacia todo aquello que habían querido enseñarle, como suele ocurrir. En eso consiste la educación. Se acercó a su madre, con quien se entendía a la perfección, y en cambio sostuvo una relación fría y protocolar con su papá. Cuenta la crónica que Rodolfo y su viejo Francisco José nunca se llamaron por sus nombres. Se trataban de Alteza, Majestad y qué sé yo. ¡Alteza! ¡Adentro! Bien. Che tu Majestad está muy bien también, ¿no? Y parece que el hijo debía presentarse ante el emperador con las reverencias, inclinaciones calculadas por la etiqueta. Rodolfo, vamos a decirlo, tenía algunas pasiones que nada tenían que ver con la educación que le habían impuesto. A los 12 años escribió un estudio de como 100 páginas acerca de las águilas. Mire un poco. En 1876, a los 18, asumió el cargo de protector de la asociación ornitológica, Meta Pájaro y Pájaro. Y se relacionaba con figuras mundiales que estudiaban los pájaros. Se hizo amigo de un personaje llamado Alfred Brem, un hombre que era protestante, darwinista, liberal, anticlerical, mazón y antimonárquico. Y además se hacía ostentación de las seis cosas. Rodolfo llevó a aquel amigo a la corte, mirá vos. Y el tipo andaba ahí por la corte, haciéndose el vivo, fumando en pipa, vestido con descuido y saludando a sus majestades del modo más mundano. ¿Qué hace, Pancho? Bueno, junto con Alfred Brem, Rodolfo recorrió España para estudiar algunos pájaros. Muy bien, llegó a Barcelona, lo recibieron con honores, después fue a Madrid, dejó al sur, Sierra Nevada, Gibraltar, La Alhambra, qué sé yo. Llega en 1880 y el emperador dice, este chico se tiene que casar. Y eligieron a la princesa Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo de Bélgica. Era una muchacha de 16 años, rubia y, según la crónica, fea y sosa. La boda se celebró en la primavera de 1881. Dos años más tarde, Estefanía dio a luz una niña. Aunque Rodolfo mantenía cierto protocolo matrimonial, tenía constantes amoríos por ahí. No quería decirlo. Bueno, bueno, bueno. Y tampoco quería decir esto, pero lo voy a decir. Somos gente grande. Se agarró lo que vulgarmente se conoce como gonorrea. Bueno. Algunos dicen que una sífilis. Peor todavía. Padecía fuertes dolores, molestias en las articulaciones, jaquecas y problemas de visión. Mira, a mí me parece que usted... Bien. Lo peor es que contagió a la princesa Estefanía y ella se volvió estéril. Como sólo tenían una hija, la descendencia del emperador ya no podía seguir reinando por vía directa. ¡Epa! Rodolfo empezó a darle al escabio y a la morfina. ¡Oh, bueno! Se melancolizó. Que es entristecerse con alcohol. Y solía decir que deseaba morir. ¡Ah, quién no dice! De todos modos continuó con sus amores ilícitos. Eso sí. En 1888 tuvo como amante a una dama hermosa llamada Missy Caspar. Un día le propuso que después de una noche de pasión se mataran juntos. E incluso peló el bufoso que había tenido el revólver, ¿no? Que había tenido la precaución de llevar. Y Missy Caspar salió corriendo, naturalmente. Y fue a avisar a la policía. Fue a la cana y dijo, acá mi amante, que casualmente es el hijo del emperador, anda ahí con un bufoso, se quiere matar él y quiere que me mate yo. Y ayer le dijeron que se calmara, que se volviera para acá, ¿sabes? Vio cómo son. Y nadie le contó al emperador lo que había sucedido. Poco más tarde, la condesa de Larish, que antiguamente había sido amante de Rodolfo, Rodolfo, y que odiaba a la mujer de Rodolfo, la princesa Estefanía, pensó en presentarle a una amiga. Había sido amante y encima le presentó a una amiga, María Belcera. Rodolfo, naturalmente conocía... No, naturalmente no. Conocía, además, a la mamá de María, que se llamaba Elena Belcera, y aquí tengo que decir algo terrible, ya había andado con él. O sea, le presentó a una chica con cuya madre Rodolfo ya había andado. ¡Eeeh! Un comentario que me permito. Un comentario filosófico adecuado sería... ¡Eeeh! La situación en la que los reunieron fue así. La sentaron a María en un palco del teatro, en una función de gala. Y al príncipe, al rato, lo metieron ahí, ahí cerca. Dice la crónica, de la obra habrán visto una décima parte. Se miraron durante todo el espectáculo entre ellos y de ese modo, se enamoraron. A vos. A los pocos días, tuvieron su primer encuentro así. El cochero de Rodolfo abrió hábilmente las puertas de las carrozas del príncipe y María. Pusieron las carrozas juntas. El tipo abrió la puerta y ella pasó de una carroza a otra sin ser vista. Y el cronista dice, el cochero de Rodolfo se tapó los oídos y miró para otra parte mientras que la pareja disfrutó de su primera reunión. Ella tenía 17 años. Era muy hermosa, morena, un poco pálida. Desde su niñez estaba enamorada de Rodolfo. Quizá por lo que le decía la madre. Claro. Es así. Durante aquel año, en 1888, María y Rodolfo se encontraron varias veces a escondidas en la habitación de la condesa de Laris, la que se la presentó en el gran hotel. Mirá vos. El 3 de enero del 89, Rodolfo le dijo que intentaría que el Vaticano anulara su matrimonio con la princesa Estefanía, que había quedado estéril, para poder casarse con ella. ¿Quién se entera? La esposa. El emperador. Francisco José. Y lo convocó al hijo, ¿no? Los historiadores dicen que lo más probable es que el emperador lo obligó a abandonar a María Belzea. También dicen que lo amenazó con encerrarlo si no lo hacía. Otros dicen que en aquella reunión Rodolfo se enteró de algo espeluznante. Que María Belzea era una hija adulterina del emperador Francisco y que por lo tanto los dos amantes eran hermanos. Cuentan que al salir Rodolfo del gabinete imperial estaba desencajado. ¿Cómo sería? Estaba pensando eso. ¿Cómo se desencaja aún? ¿Cómo sí? Poco después de la reunión Rodolfo marchó con María al pabellón de casa de los emperadores en Meierlin. Era una especie de castillo rústico a unos 40 kilómetros de Viena. Rodolfo escondió a María en su habitación y le dijo al cochero a Bradfish y a un criado que guardaran el secreto. porque había incluso en Meierlin otros invitados. Estaba Felipe de Coburgo que era el cuñado de él y un amigo del conde José de Ollo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va José? Muy bien. ¿Cómo anda? Su familia. ¿Cómo andan? Bueno, al día siguiente la madre de María no hizo nada. Empezó a preguntar por él nadie sabía nada. Y preguntó al varón Krauss debe estar aquí debe estar allá qué sé yo. Pero apareció la condesa de Laris que había recibido una nota que decía ya no puedo vivir antes de que podáis encontrarme estaré muerta. Pero no, esto no lo decía Rodolfo la chica María Betza y después revisaron y sabía que encontraron un testamento. ¿Quién hace el testamento a los 17 años? Hay que ser, hay que ser precavido. Sí, alguien. Bueno, por ahí se supo que estaba en Mayer con unos amigos pero todos decían no lo acompaña a ninguna mujer porque lo había escondido. Claro, claro, la tenía escondida. Bueno, en Mayer Rodolfo se divertía con María, habían hecho subir al cochero a Bradfish porque parece que cantaba bien. bueno. Y lo llegan a ver y se la gallola y el cochero no te asusten y me huyas qué sé yo. al final lo despidieron veo como es y a la mañana siguiente el criado de Rodolfo llamó a la puerta como hacía siempre creo que a las 7 lo despidieron. Para desayunar. No salió nadie. Pasó una hora y no salió nadie. Y el criado le dijo a todos mire, no sale el tipo. Y entonces lo autorizaron a tirar la puerta abajo. Bueno, el tipo tiró la puerta abajo y el espectáculo que vio fue impresionante. Rodolfo estaba sentado al pie de la cama en medio de su propia sangre y María desnuda en la cama con un almohadón que le tapaba la cara. Y los dos tenían disparos de bala. José de Hoyos bajó en trineo a la estación de Baden hizo parar el tren expreso que va de Trieste a Viena en uno de cuyos furgones instaló el cadáver de Rodolfo. Lo mandaron enseguida a Viena. Por otra parte la policía local hizo que el cuerpo de María desapareciera. Dos de sus tíos se la llevaron de allí en un carruaje y la vistieron como si estuviera viva para llevársela en un carruaje. Fue enterrada casi a escondidas. Ni a la madre se la dejaron ver. Rodolfo fue enterrado con toda pompa se pidió permiso al Vaticano para enterrarlo en un lugar correspondiente a su rango. ¿Por qué? Porque era suicida y no lo podían teóricamente no lo pueden enterrar en lugar sagrado. Y no se respetó su último deseo que era ser enterrado junto con María. Se encontraron varias cartas después consiguieron un certificado de unos médicos que dijeron que el suicidio había sido cometido en un estado de enajenación mental que se yo. Lo que nunca se dijo es que en esa enajenación Rodolfo también había matado a su amante. Él se suicidó y la mató a ella. Se habló de un complot contra Rodolfo muchos dicen que Rodolfo quería ser un rey húngaro y liberal y no imperial en contra de su propio padre que se yo. También dicen que Rodolfo enfermo y deprimido buscó la compañía de una joven enamorada ¿para qué? Para no morir solo. No sabemos si lo consiguió porque hay quien dice Kierkegaard por ejemplo que uno siempre muere solo. No sabemos si lo consiguió que uno no 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 Gracias.